¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren en Supermexas y a continuación como siempre suscríbanse, es totalmente gratis, compartan, comenten, activen la campana de notificaciones donde dice todas, miren la sección videos del canal que hay ya varios temas que hemos desarrollado y activa la campana así, donde dice todas para que no se pierdan nada lo que estamos montando pues en el canal y déjanos tu porosísimo like que ya es costumbre en el mismo. Listo amigos, este otro tema es muy interesante por el hecho de que yo lo propuse en un canal que se llama América pero yo no sé por qué dicen de que cree un canal solamente para los temas latinos y aún así no la gente no los mira entonces no se sabe realmente, entonces yo dije este tema no lo puedo dejar acá porque hay una agenda de temas y lo quiero tratar acá y como trae a colación a México pues creo yo que claramente por acá se puede profundizar este tema. Ciudad de México actualmente es una ciudad mega en el sentido que es una mega ciudad, es una megalópolis, ya lo hemos tratado, casi que 31 millones de personas realmente tiene en cercanía la ciudad y la economía que mueve. Aparte de eso pues la ciudad en estos momentos goza de una internacionalización muy importante, es una ciudad que riñe mucho con Sao Paulo porque no ha logrado tener la hegemonía completa, incluso hasta por meses es Sao Paulo la primera y así, pero eso como que se va a empezar a definir en los próximos meses. La ciudad de México pues en América entera, si juntamos las ciudades más importantes, Ciudad de México es una urbe que tampoco está entre las primeras, casi todas son estadounidenses, algunas canadienses y de ahí sigue, ya se disputa pues Ciudad de México y Sao Paulo en ese puesto. Pero es una ciudad que dentro de la comunidad hispánica si es la más grande, ya, es la más poblada y en estos momentos es una ciudad que tiene una inversión directa muy importante. Entonces la pregunta aquí es, bueno y entonces México qué, qué es México, Ciudad de México tiene con qué superar otras capitales del mundo. En esos momentos el Producto Interno Bruto de la ciudad está por los 340 mil millones de dólares como conglomerado metropolitano, como megalópolis ya hemos hablado que está por encima de los 400 mil, ¿cierto? Pero entonces esta ciudad en comparación de una ciudad como, como Tokio, como Moscú, como New York, etcétera, ¿qué? Esta ciudad de México tiene como algún día igualar, es tanto el ánimo de los capitalinos realmente algún día llevar esta ciudad a pelearse el primer puesto del mundo. Ojo que una cosa es ser el primer país del mundo en economía y en lo demás, o sea, ser una superpotencia. Y otra cosa muy distinta es que sea la ciudad de México la que supere al resto de ciudades, o sea, si el ranking es por ciudades. Se supone que, por ejemplo, en estos momentos la ciudad más rica del mundo es Tokio, pero en términos de potencia pues está dentro, es Japón y es el puesto número 3. Entonces, en términos macroeconómicos, por ejemplo, lo que es PIB se sabe que es Brasil y que por ratos ya México y Sao Paulo se disputan en el primer lugar, pero eso no significa que suban o bajen al resto del país. Entonces, si es solamente por ciudad, eso se sabe, que en estos momentos lo que significa que Ciudad de México pueda seguir creciendo por sí sola y sus cercanías y fortaleciéndose, es muy distinta a que otras ciudades mexicanas lo hagan y ayuden a que el país crezca. Pero entonces la pregunta sigue siendo la misma y empecemos a detallarla. ¿Será que Ciudad de México tiene como competirle a Moscú? No sé, miren ustedes, no miren solamente a rascacielos, que muchos están como cegados, solamente mirando edificios altos y de cristal, porque si no son de cristal, son porquería, ¿cierto? Y eso es lo peor que he mirado en los trolls. Pero entonces, edificios, ¿sí? No miren solamente eso, miren la economía, la calidad, todos los ítems que lleva a una ciudad para ser una ciudad competitiva. Entonces, Ciudad de México versus Madrid es la más cercana, por población, por una economía quizá casi igual, pero en transporte quizá, en cultura, en pobreza, en desarrollo, en internacionalización o en eventos internacionales, alguna cosa. Ustedes podrán analizar la población de Madrid, que es mucho menor, pero que la economía, a pesar de que Madrid tenga menos población, tiene casi la misma economía de Ciudad de México, que tiene más población. O sea, miren esos detalles, esos detalles son importantes. Ciudad de México, New York, wow, Ciudad de México versus Los Ángeles, Houston, ya, Manila, Tokio, Bruselas quizá. Compararla con ciudades que no son muy grandes, pero son muy ricas. Quizá con Roma, con Lisboa, quizá creo que ahí sí podría tener una superación. Ciudad de México ya no debería pensar tanto en crecer en cantidad. Creo yo que ese es el mensaje que se les quiere dar. Es hora de que México empiece a simplificar y los sectores que en estos momentos tengan que potenciar, densificar, recuperar, lo hagan ya. Porque de nada sirve ser como Manila o Nueva Delhi, que son ciudades inmensas, pero son ciudades de población y mucho desorden. Mientras que comparado con otra ciudad, que es más pequeña, pero por Dios, vale más que Mil Manila, ¿cierto? Estamos hablando en un sentido de calidad. ¿Creen ustedes que Ciudad de México ya debería dejar de pensar en expandirse, sino en densificarse? Y ser una ciudad que realmente le compita al resto de capitales del planeta. Y soñar, quizá, si algún día México no supera a Estados Unidos o a China en superpotencia, quizá por ciudades sí. Idea entender de que México puede tocar los primeros lugares del mundo sin necesidad de irse toda completa como nación. ¿Creen ustedes que en estos momentos la más cercana que claramente Ciudad de México pueda tener ese estándar de algún día poder luchar tú a tú en un verso directo, mano a mano, con las grandes capitales ricas, poderosas y alfas del mundo, ¿cierto? Porque sería muy interesante que ustedes claramente opinaran eso. No es más que eso. Si se supone que las ciudades todas quieren progresar, pero muchas miran el progreso y más que todas las latinas como solamente por tener más de lo mismo. No. ¿Cómo sería bueno simplificarlo y que tengan más calidad y no más cantidad? Ustedes saben que ese es un tema que nosotros hemos desarrollado últimamente. Entonces, tener la claridad de poder decir, no, es que Ciudad de México algún día... Ah, no, Ciudad de Sao Paulo la superó en población, supongamos. Sao Paulo la superó en tener más líneas de metro, o sea, que la superó en transporte, pongámosle, o la superó porque tiene el aeropuerto, tiene muchos aeropuertos. Yo qué sé, porque es una megalópolis mucho más grande, pero que Ciudad de México diga, no, yo tengo los número uno en transporte, no necesito tantos aeropuertos porque los que tengo son los número uno en el mundo y tienen la suficiente capacidad y calidad, no necesito tantos. Y pues no tengo la población porque toda mi gente está en súper condiciones y Sao Paulo ya tiene X lo otro. Creo yo que aquí no hay que pensar, sí, porque a veces se mira la gente pendiente de los comentarios, ay, cómo así que Ciudad de México tiene tan poquita gente. No, es que no se fijen, la gente es como buscando cantidad. Guau, Ciudad de México tiene tantos millones y la otra tanto. Ya te gané, cómo así, es que esto acaso es de tanta gente. Sino que haya precisamente ese factor de calidad. En ese sentido es la reflexión del día de hoy, mucha gente embolatada pensando solamente en rascacielos. ¿De qué sirve en estos momentos Caracas en Venezuela tener esos rascacielos? Hasta uno quedó en veremos. Y miren la economía que tiene, ¿para qué? ¿De que un caraqueño se toma una foto en esas torres? ¿Para qué? ¿Qué van a mostrar? Es que los rascacielos en muchas ocasiones no significan nada, muchachos. Pero claro, seguimos hablando de ellos, es más, el siguiente tema será de ese. Pero entonces creo yo que, ojo con ese detallito, con los que hemos estado montando. Mírenlos, analícenlos con cabeza fría, no con ese odio que a veces se tiene porque se les dice una cosa que es cierta. Todas las cosas, muchachos, son solamente para crecer. Y en ese sentido, pues, ¿crecer en qué? ¿En ignorancia? ¿En qué? No, hay que crecer en argumentos. Entonces, chicos, creo yo que en ese sentido ya quedamos claros. Espero que les haya gustado, que estén súper y hasta la próxima.